... Ha concluido la Guardia de Honor de los Poderes del Estado de la República Bolivariana de Venezuela. La Guardia de Honor será prestada por los hijos del Comandante Presidente Hugo Chávez. Llamamos a Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo, Rosa Inés y su nieta Gabriela Rivero. Ha concluido la Guardia de Honor de sus hijos. A continuación llamamos a la Guardia de Honor a los hermanos. Los hermanos del Comandante Presidente Hugo Chávez. Adán, Argenis, Narciso, Aníbal y Adélez. Madre del Comandante Presidente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!